Es muy difícil separar la línea de vamos a normalizar la obesidad y el sobrepeso porque mucha gente la tiene para que la gente no se sienta mal pero también hay que hablar de ello y decir, bueno, sin juzgar a la gente y obviamente sin hacerle sentir mal que es un problema de salud y que hay que mejorarlo Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Hoy os traigo en YouTube un fragmento del último directo que hemos hecho en Twitch en esta ocasión es una reacción a este fragmento a este vídeo de Ibai donde se ha sincerado un poco y ha hablado del tema de la obesidad de cómo lo vive él en su día a día de qué opina al respecto y de tal sobre todo a raíz de algunos comentarios que le hacen en redes sociales y os quería compartir aquí mi opinión también mi parte más personal donde me sincero un poco y os cuento pues algunas experiencias propias donde me he sentido muy identificado y nada más, simplemente agradeceros a los que me estéis apoyando en Twitch ya que gracias a vosotros puedo hacer este contenido y si queréis pasarte por el canal y suscribirte gratuitamente con Amazon para que ya sabes que todos los meses estamos sorteando una taza tecnóloga y te agradezco infinitamente como siempre el apoyo así que nada más, me callo ya y te dejo con el vídeo y con Ibai con esa reacción chao más gente me parece me parece un tema complicado me parece un tema delicado porque creo que hay bueno, creo que hay muchos gilipollas que bueno, pues que vacila la gente con el tema del peso y es es un poco doloroso la verdad es un poco doloroso me da pena que la gente que tiene sobrepeso tenga vergüenza de ir al gimnasio tenga vergüenza de ir a la playa piscina y demás y siempre lo he dicho ¿no? entonces, bueno si yo a alguien le sirvo de alguna manera para que no tenga vergüenza o para que simplemente diga yo que sé para tomarte las cosas con humor me refiero cuando la gente te insulta porque estás gordo tienes dos opciones ¿no? o hundirte en la mierda porque la gente no para de meterte con tu físico o tomártelo con humor y hacer bromas sobre ti mismo el tema es que los que hacen bromas sobre el físico la verdad es que son absolutos gilipollas ¿no? aquí yo quería quería reaccionar a esto y comentaros mi experiencia ¿vale? me sigue pasando es que le entiendo tanto si yo os quiero contar mi situación ¿vale? quería quitarme un poco poner un poco melancólico con vosotros contaros una intimidad yo de pequeño también creo que es algo recurrente no sé exactamente por qué pero a muchos de los que estamos metidos en divulgación en nutrición y salud y tal se da la circunstancia de que de pequeños tenemos sobrepeso obesidad o estamos un poco rellenitos ¿vale? yo en este caso yo tenía obesidad yo estaba bastante bastante grande bastante hermoso y tampoco quiero ser un ejemplo de nada porque a mí en concreto nunca me ha supuesto ningún trauma ¿vale? no os voy a engañar yo no soy el típico que os puede decir ah no pues ir a tope no tengáis problema en adelgazar porque mira si yo lo he conseguido vosotros también no porque a mí me ha pasado que siempre me ha gustado mucho hacer deporte y yo cuando adelgacé entre comillas a ti ese salto no sé si en los 12 13 años aunque luego he tenido épocas también de adelgazar de seguir aumentando de peso y demás aunque bueno el peso creo que hay por aquí compañeros dietistas seguramente os lo habréis escuchado el peso no es el todo o sea el peso es una métrica más y eso no representa nuestra salud pero al fin y al cabo sí que es un número que nos puede ayudar o nos puede hacer sentir mal también en muchas ocasiones y que representa muchas cosas aunque no nos guste entonces bueno yo nunca he tenido ningún problema con eso pero sí que de pequeño he estado bastante gordo entonces puedo hablar con conocimiento de causa y entiendo muy bien lo que dice Ibai ahora veré lo que él comenta todo el tema de quitarte la camiseta de que se rían de ti o no del propio hecho de que se rían porque a mí por ejemplo nunca se han reído de pequeño no recuerdo yo tener ningún trauma grande de que me hicieran bullying o que se metieran conmigo todo eso a mí la verdad que no me ha pasado pero sí que el miedo este de uy quitarme la camiseta que me vean sin camiseta tal que si me ven la lorza que si no sé qué que si no sé cuánta eso se te queda yo diría que para toda la vida a mí me sigue aún pasando ahora mismo yo me considero que estoy más o menos bien aún así pues tengo mis lorzas tengo mi cuerpo no es perfecto no soy atlético no tengo pues tengo grasa en ciertas zonas y aún así también te cuesta a veces cuando llega el verano quitarte la camiseta y demás y eso es una movida muy jodida o sea es bastante jodido y cuando has tenido obesidad de pequeño te pasa entonces yo me pongo mucho en su piel me parece súper admirable lo que él hace porque se pasa el día haciendo bromas sobre eso me parece que hay que tener mucha mentalidad hay que tener la mente muy fuerte para hacer lo que él hace y también cuando tienes cierta edad no es lo mismo cuando eres un chaval más joven y me parece que da un mensaje muy positivo a la gente joven y que puede estar ayudando a mucha gente incluso sin él darse cuenta porque es decir tú te lo puedes tomar con humor pero cuando la broma es ya bullying podríamos decir deja de tener gracia una cosa es que te lo diga un amigo una cosa es que entre colegas tengáis bromas yo entre mis amigos tengo muchas bromas tanto recibo yo como reciben ellos pero cuando ya te lo dice un desconocido cuando te lo dice un compañero de trabajo cuando te lo dice un compañero de clase creo que es un tema muy serio y la verdad que me da mucha pena porque estoy seguro de que me ve mucha gente con sobrepeso luego también está el lado contrario que hay gente muy delgada que luego es lo típico te viene tu abuela y te dice por favor come más y resulta que no es por comer más sino que es que estás mal y sinceramente eso también a mí me ha pasado de también de repente incluso yo sigo teniendo esa mente de estoy gordo porque al final eso pasa cuando has estado muchos años con obesidad aunque tú te veas bien o no del todo bien siempre al final la mente de cada uno no te termina nunca de ver bien eso pasa siempre tanto si hacen más deporte como si hacen menos a mí me ha pasado también de decir joder te estás quedando muy delgado ¿por qué no comes más? ¿por qué tal? y eso también te puede llegar en cierto momento excesivamente repetido muchas veces te puede pasar que te toquen la moral y que te fastidien incluso tanto más que cuando estás gordo y te dicen que estás gordo ¿vale? tú te lo puedes tomar con humor cuando te llaman gordo cuando te llaman tal pero hay un momento gente donde ya el humor o sea aunque tú te lo tomes con humor hay comentarios que duelen sobre todo cuando son hirientes y cuando son realmente coño cuando te van a hacer daño y yo de verdad que ahora mismo estoy en una posición donde claro a mí me llama todo el mundo gordo pero yo claro me lo tomo con humor la vida me va increíble y la verdad que soy muy atractivo entonces nada ahora en serio o sea es como que ya me da igual pero claro a mí esto me pilla con 18 años y pues es que incluso ahora o sea es que hasta incluso ahora o sea hasta ahora que me lo tomo con humor y en plan venga va estoy gordo hacemos bromas me llamas gordo te doy la mano que me lo tomo con humor yo voy al jacuzzi con Reven y me da un poco de vergüenza quitarme la camiseta ¿entiendes? y mira que es Reven eso me pasa a mí también yo cuando estaba yendo al gimnasio hasta hace unos meses llega el punto en el que ya te sientas mejor o peor con tu cuerpo que yo creo que nunca te termina de sentir el todo bien pero en la mayoría de los casos habrá gente que sí pero aún así yo por ejemplo quitarme la camiseta para meterte en la ducha o desnudarte en el gimnasio en gente que no conoces me da absolutamente igual ahora si estoy con alguien conocido con un muy buen amigo no sé por qué pero me da vergüenza me da vergüenza no sé si porque ellos también de pequeño me han visto que estaba gordo o por qué pero cuando tienes confianza con la gente así amigos cercanos no sé son cosas que te dan vergüenza yo obviamente no estoy haciendo la comparación cada uno es un mundo pero es algo lo del tema de la camiseta es curioso cómo se te queda eso marcado y como muchas veces la gente que no ha pasado por eso no sabe lo que es realmente una persona con la que él ha llorado en mi hombro pero no sé si os pasa a los que tenéis sobrepeso que hasta incluso con las personas más cercanas tío no te sientes cómodo con tu cuerpo entonces luego está la otra parte que esto ya son los gilipollas absolutos y oficiales que te dicen si estás gordo es porque comes mucho te daba dos hostias que engordabas tú a ver pedazo de gilipollas a ver pedazo de gilipollas si adelgazar fuese tan fácil no habría ningún gordo en el mundo ni habrían nutricionistas ni habrían dietistas eso es una máxima o sea la gente que dice esa cosa es que no tiene absolutamente ni idea de nada porque es que la obesidad o el sobrepeso en general es una una dolencia o es un problema tan multifactorial que es que te pone niveles puedes tener factores genéticos factores fisiológicos del momento retección de agua puedes tener problemas de tu ambiente de según donde vivas según es que son un cúmulo de cosas increíbles y reducir todo a no haces ejercicio no comes y tal es una absoluta barbaridad y hay gente que aún así lo sigue haciendo se simplifica y es que es una cosa muy jodida es una cosa muy jodida y yo en mi caso ya os digo yo no tuve ese momento de oh un cambio radical en mi vida voy a ponerme a hacer deporte no simplemente pilló un punto en el que por lo que sea hice más deporte y comí menos mi forma mi adelgazamiento de estar muy gordo a estar más o menos normal fue apenas sin darme cuenta o sea no tuve ningún momento había apuntado no sé dónde sí que me apunté a un gimnasio fui porque me gustaba el deporte y me sigue gustando o sea no es una cosa que a mí me costara mucho lo cual por eso no quiero ser ejemplo de nada en absoluto pero cuando tienes gente al lado gente cerca normalmente la familia no lo hace la familia no lo hace con mala intención tú procedes a lo mejor de una familia que por lo que sea se come mucho que tus padres no tienen nociones de nutrición o no saben exactamente ellos creen de estar alimentando bien eso pasa en muchísimas familias y muchos de esos problemas que tenemos de pequeños de obesidad y sobreveso son por eso entonces tampoco es cuestión de culpar a los padres ni a es que son tantos factores muy complicados muchas veces se tiende a culpar también a los padres de joder dale menos de comer a tu hijo pero es que los padres no tienen conocimiento de nutrición vienen de otra época vienen de otro momento donde eso no se enseña en las escuelas ni en ningún sitio entonces es complicado y es muy jodido y el tema de simplificarlo todo a no corres o no haces ejercicio no comes bien es que si no hay detrás una base y aunque tengas una base yo voy a volver a mí a mí me cuesta muchas veces un montón yo tengo un problema muy grande que es que como mucho o sea a mí me cuesta horrores controlar las cantidades yo sé que a nivel calidad nutricional yo ahora mismo como súper bien desde hace varios años desde que estoy divulgando y desde que me interesa más la nutrición a nivel nutricional como súper bien hay días que me que me paso que como peor hoy por ejemplo los domingos como en casa de mis padres pues siempre me gusta tomarme una cerveza me gusta tomarme un dulce intento hacer esas cosas de forma esporádica todo lo que tú quieras en mi casa prácticamente casi todo lo que entra es saludable pero aún así aunque yo tome comida saludable si lo que me como es el doble de lo que alguien se comería si yo en vez de tomar un vaso de salmorejo me tomo dos o si me puedo tomar el tetraverite salmorejo de una directamente sin darme cuenta eso aumenta calorías y ese es un problema entonces el tema de la dieta es muy importante pero sobre todo el deporte si no te mueves y no mueves el culo estás perdido o sea el deporte es sumamente fundamental y nosotros aquí en divulgación generalizo por el entorno que yo tengo el contexto compañeros dietistas nutricionistas también tecnólogos como la nutrición y la alimentación es algo tan importante en nuestra vida le damos ese valor ese extra pero es que el deporte no se puede descuidar el deporte sobre todo de fuerza cada vez hay más evidencia que el deporte de fuerza está muy relacionado con la pérdida de grasa y eso es súper clave a lo mejor hay otros compañeros dietistas y nutricionistas que todavía lo pueden pasar peor porque están en esa situación también o que incluso pueden tener sobrepeso y eso no quiere decir que sean peores profesionales igual que un médico pues siempre se hace la comparación el médico que fuma no sé el endocrino que también está gordo los sanitarios también somos personas o sea la gente aunque tú te dediques a tratar una dolencia también un cardiólogo puede sufrir un infarto o sea no te quita eso crédito ni hace que seas peor profesional ni en absoluto te resta puntos para nada ni validez o no debería ser así pero mucha gente lo sigue viendo así el tema es que hay gente con sobrepeso coño que no es decir para ellos es muy difícil adelgazar porque no tienen una rutina de alimentación buena porque les da vergüenza ir al gimnasio porque van al gimnasio y hacen ejercicios de pues de pues de mierda porque a mí me ha pasado voy al gimnasio y hago ejercicios que no me entero qué ejercicios estoy haciendo lo haces mal te cansas luego no te apetece no sé qué no es tan fácil gente de verdad es que no es tan sencillo ojalá fuese tan sencillo como comer sano y ya está pero es que hay que comer sano durante muchos meses y hacer ejercicio o sea yo de verdad que es que no olvidemos la importancia de que crear hábitos saludables a largo plazo es muy jodido muy complicado sobre todo cuando tú vienes de comer fatal es mucho más importante hacer que esa persona deje de comer mal o sea muchas veces se nota la mejoría o tanto mejor estado de ánimo o físico o de que incluso empiezas a perder peso muy rápido al principio quizá cuando dejas de comer toda esa porquería que te están metiendo en el cuerpo entonces ese es el primer paso y luego ya introducir poquito a poco alimentos cada vez más saludables suele ser lo que funciona pero claro pretender que alguien que no hace nada de deporte o que no come nada saludable de la noche a la mañana te empiece a comer quinoa siempre pongo el ejemplo de la quinoa no sé por qué es muy complicado entonces yo creo que es importante que nos mentalicemos con eso y que joder que figuras públicas al final es a lo que vamos ¿no? sin irnos por la rama figuras públicas y de primer nivel que como Ibai que hagan este tipo de declaraciones yo creo que son muy importantes porque están llegando gente muy joven que puede estar pasando por esos problemas y que yo no he visto nunca a influencers aunque odio esa palabra pero a youtubers que Ibai tampoco es youtuber pero streamers de este tipo que llevan este público así más juvenil del perfil youtuber que hablen de estas cosas y que hablen con tanta sinceridad y que hablen así de bien bajo mi punto de vista entonces creo que es importante que de aquí lo mencionemos todas las personas que están delgadas creo que no son conscientes de lo complicado que es adelgazar estando gordo de lo complicado que es adelgazar estando gordo se puede conseguir por supuesto se puede hacer por supuesto pero creo que no hay que machacar a alguien por el hecho de que no lo consiga al momento o sea dale tiempo no es fácil imagínate que tú estás adicto a fumar adicto al alcohol y te digo coño pues no fumes es tan fácil como no fumar y por qué la gente fuma pedazo de gilipollas o sea si fuese tan fácil dejar de fumar por qué hay gente que sigue fumando y que no lo puede dejar por qué mi padre lleva fumando 35 años tío si solo es no compres paquetes ya estás gordo come verduras no es tan fácil y cuando estuvimos un mes que estuvimos tryhard había un montón de gente que me mandaba mensajes estoy contigo Ibai estoy haciendo ejercicio a la vez que tú pues esta vez va a ser pero full focus o sea la otra vez ya fue full focus pero esta vez va a ser más o sea rollo vamos a hacer seguimiento de lo que peso cada semana aparte Ibai lo hizo muy bien el simple hecho de que Ibai diera oportunidad o visibilidad a estos profesionales de la salud en su aunque fuera un poquito tiempo en su streaming en sus redes eso vale oro porque al final la gente se puede ver puede interesarse y conocer gente de nuestro gremio que de otra forma mejor no hubiera llegado luego cualquier cosa que hagas o que digas es como que cualquier cosa que diga de deporte me dice uno pero tú Ibai que vas a jugar a fútbol si no has visto un balón en tu vida no es que para el que no lo sepa en el chat si estás gordo no has hecho deporte nunca yo también tengo sobrepeso y es muy difícil bajar efectivamente Ángel se puede bajar por supuesto lo vamos a lograr por supuesto pero no es tan sencillo como la gente que te dice estás gordo come verdura tienes depresión no estés triste fumas no fumes tú eres tonto no hay solución vas a ser tonto toda tu vida tío de verdad es que es increíble en cuanto a esa comparación no con gente puedes tener depresión o puedes tener un problema de tabaquismo parece que lo ves súper claro pero cuando enseguida hablas de nutrición o de alimentación pues como que ya no lo claro ojalá fuera tan fácil salir de la depresión y la ansiedad cuando sales de ahí o sea cuando hablas de alimentación y nutrición parece que no vale que no puedes entonces estar haciendo esa comparación y bueno que tiene que ser ya entonces si o si eso come verdura deja de comer mal y no es tan fácil lo que pasa es que como todo el mundo come y que todo el mundo parece que sabe de nutrición esto parece que yo lo digo de broma pero es que hay gente que de verdad piensa que o sea ve a un gordo y dice yo no entiendo cómo está gordo este día si con lo fácil que es comer pechuga de pollo y brócoli vosotros sabéis gente a lo mejor estoy descubriendo América vosotros sabéis gente que los cuerpos reaccionan diferente a según qué cosas yo tengo amigos imagino que muchos os sentiréis identificados que comen como absolutos cerdos la dieta es Dorito Dorito Red Bull Donut Pizza Hamburguesa Coca-Cola Coca-Cola tal hay gente 71 kilos hay gente que tiene un metabolismo diferente y claro eso pasa muchas veces hay gente que engorda con más facilidad otra con menos entonces entre la gente joven que quizá no tiene ese conocimiento de nutrición no entiende de metabolismo no entiende de estas movidas eso también puede llegar a frustrar a frustrar mucho y decir joder si esta persona tampoco come sano porque yo necesito esforzarnos mucho más que la otra para adelgazar eso también puede ser un motivo de frustración importante ejemplo Ernest Barbecue Ernest Barbecue come McDonald's 3 de cada 7 días a la semana pesa 72 kilos ¿cómo lo hace? debe cagar como un campeón no lo sé no lo sé no me lo preguntes oye pero luego hará ejercicio no no oye es que luego come verdura no oye es que luego come poco no que luego está otro tema eso también es una parte bueno está relacionada con el sobrepeso y la obesidad que es que aunque tú visualmente externamente no te veas como un gordo puede ser que por dentro si lo estés hay gente que come fatal y que claro no estás gordo como entendemos de gordo ¿no? de tener exceso de grasa corporal y tal pero luego cuando haces analíticas está fatal por dentro entonces hay que tener en cuenta la grasa visceral que es la que recubre a nuestros órganos niveles de glucosa en sangre no sé si tus riñones si tu hígado funcionan bien es que puede ser que ejemplos como el que como el que él pone de gente que está así pero se alimenta súper mal puede ser que también estén hecho es una porquería por dentro incluso peor que tú aunque otra persona pues eso esté más gordo y a priori igual tú te haces luego una analítica y durante muchos años aunque no engordes porque tengas un metabolismo quizá más pues eso más acelerado bueno sin entrar en detalle pero que tengas ese tipo de metabolismo donde a priori no engordas tanto luego cuidado porque a largo plazo mantener una alimentación insana sobre todo porque estás comiendo cosas que no aportan nutrientes y tu cuerpo necesita vitaminas y minerales que son esenciales al final eso también hay gente también eso es también un problema hoy en día la gente que come así de mal y aún así no se ve gorde que lo sigue comiendo así porque ya estoy de lujo y luego te lleva la sorpresa no de verdad chicos no es que no o sea no es una cosa que dices no pide McDonald's pero se pide un nugget no Big Mac menú grande patatas de luce salsa de luce coca cola 10 nuggets y los donuts de chocolate 72 kilos nadie lo entiende pues por qué porque cada cuerpo reacciona diferente según qué maneras y esto aquí voy hay gente que engorda más fácil hay gente que adelgaza más fácil hay gente que tiene más habilidad para los deportes y para ir al gimnasio hay gente que no puede hacer cosas me ha llegado a decir alguno además o sea cuando yo digo me ha llegado a decir alguno es que me lo ha dicho alguno de verdad o sea me lo ha dicho más de uno y más de 20 Ibai lo que fomenta es que los adolescentes estén gordos me voy a cagar en tu puta madre saca este clip Ibai fomenta que me cago en tu puta madre y me vuelvo a cagar cuando he terminado de cagar yo lo diría con más sutileza pero es verdad luego ojo porque hay otro movimiento claro donde pones la línea de vamos a hablar de la obesidad y el sobrepeso y decir que es un problema de salud pero sin estigmatizar a las personas que lo sufren y claro cuando hay perfiles como el de Ibai ha pasado siempre personas que son conocidas en redes sociales o en general en la prensa y tal que yo no considero que es el caso de Ibai porque él precisamente se ríe mucho y al reírse como que visibiliza ese problema y él siempre dice que él no quiere estar gordo que él quiere adelgazar que él quiere estar bien aparte él es un chaval que de pequeño hacía mucho deporte que estaba delgado y tal pero sí que hay otras personas que quizás lo exaltan más el tema de la obesidad y incluso hay gente por un lado lo que él dice que critican que esos perfiles parece que están exaltando o animando a la gente estar gorda que yo creo que en el caso de Ibai en absoluto pero sí que hay otra gente que lo exalta más que quiere normalizarlo pues todo el tema de que la gente tenga curvas sobre todo en el tema de las chicas cuando hay esos problemas de esos cánones de belleza que son falsos de las modelos y todas estas movidas eso está guay pero también hay que ver dónde está el punto medio claro no puedes tienes que normalizar eso porque hay gente así hay un montón y tenemos esos cuerpos todos pero tampoco podemos obviar que es un problema de salud y sobre todo que más allá del físico de la estética a largo plazo eso te puede traer problemas de salud pues cardiovascular como decíamos por aquí que decía Capita Maya Cebolla el tema cardiovascular que supone ese estilo de vida incluso más probabilidad más probabilidad de tener cáncer de algunos tipos todas esas movidas hay que tenerlas en cuenta entonces es muy difícil separar la línea de vamos a normalizar la obesidad y el sobrepeso porque mucha gente la tiene para que la gente no se sienta mal pero también hay que hablar de ello y decir bueno sin juzgar a la gente y obviamente sin hacerle sentir mal que es un problema de salud y que hay que mejorarlo de todas formas yo ya os digo que cualquier persona bueno habrá gente quizá pero casi todo el mundo que tiene sobrepeso que tiene obesidad es consciente de ello no de falta que se lo vayamos diciendo y esas personas ya quieren de por sí o suelen tener la iniciativa para perder peso y para estar más sanos por lo que decía él a mí me pasaba igual cuando yo era pequeño decía joder pues ojalá estar igual de delgado que mi amigo Oscar que juega también al fútbol y que mete tanto coli y que puede correr tanto y me ponía a correr por el colegio y hacia el ridículo pues eso te pasa aunque tengas no tienes por qué llegar a tener algún trauma pero sí que hay situaciones sobre todo cuando eres pequeño y te comparas con tu compañero que eso se da y eso pasa entonces es muy complicado poner esa línea yo en cualquier caso no considero para nada que Ibai fomente eso yo por lo único que he fomentado que la gente esté gorda es porque yo estoy gordo eso es por lo único que lo he fomentado supuestamente siempre os he hablado de lo importante que es cuidarse y de lo importante que es tanto hacer ejercicio como no tener sobrepeso porque chicos tener sobrepeso es una cosa que es o sea no está bien es peligroso tener sobrepeso o sea no es una cosa que esté bien pero lo que no puedes hacer es machacar a una persona porque esté gorda ¿qué pasa? que como tiene sobrepeso es una mierda o sea no cuenta es en plan no estás gordo tu opinión no cuenta cállate no oye está gordo perfecto todos los gordos sabemos que tenemos que adelgazar pero gente no se puede conseguir de un día para otro lo mismo que el que te dice ese comentario no puede dejar ser tonto de un día para otro probablemente sea tonto muchos años si es que es que eso es verdad o sea en concreto la gente que le diga eso a Ibai es que lo sigue poco o se habrá quedado con dos o tres tonterías fuera de contexto pero vamos yo creo que es de la gente famosa conocida que menos se le puede acusar de eso en cualquier caso yo lo que considero es que como persona que ha tenido obesidad no sobrepeso yo he tenido obesidad no sé hasta qué punto severa pero bueno he tenido bastante obesidad creo que lo más importante es apoyar a la persona y lo que él dice ya sabemos o ya sabe la gente ese problema está lo que tiene que hacer es machacar pero sí que ofrecer las herramientas o el apoyo o la ayuda necesaria sobre todo si tenemos la posibilidad de acudir a un dietista a un nutricionista a un dietista a un entrenador personal es que deja de ser tonto que bueno no deja de ser nunca entonces yo creo que siempre os he hablado de la importancia tanto de hacer ejercicio como de cuidarse como de sentirse bien con uno mismo tú te puedes sentir bien contigo mismo estando gordo pero después trae problemas de salud que pueden ser graves por lo tanto obviamente todos tenemos el objetivo de adelgazar y de sobre todo por un tema de salud estar bien pero no se puede conseguir de un día para otro y no puedes tratar como una mierda a una persona porque esté gorda es que sigue siendo una persona igual que tú de verdad te lo digo es que lo mismo solo que pesa 20 kilos más le gustan los donuts ya está eso es lo que cambia y ojalá que se pueda ir a los gimnasios y ojalá que dentro de un tiempo vamos a la normalidad ¿no? Pues nada gente vamos a ir dejándolo me apetecía comentarlo porque cuando vi ese trozo siempre que Ibai habla algo de nutrición o de alimentación estoy al loro para verlo porque es interesante insito a te agradecer y mola que una figura tan importante hable de estas cosas y que por lo menos podamos no solo reaccionar aquí sino bueno que visibilice esos problemas también y que le dé voz a cositas que normalmente pues la gente de internet no visibiliza tanto la semana que viene ya sabéis que a las 8 nos vemos con más será el último directo del mes y ya sabéis que estáis todavía a tiempo de participar y de suscribiros gratis con Amazon Prime con Twitch Prime muchas gracias a los trampos son y a Nutricionista en UK por esa resuscripción nos vemos la semana que viene con más cositas alimentarias un besito y hasta pronto chao ¡Gracias!